Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Portia Y vamos a acabar estas cositas que nos quedaban pendientes Como por ejemplo el faro Que ya tenemos todo, bueno el faro Llámale caseta con luz Luego ya verás, luego ponderar un pedazo de faro que te cagas Ahora, ahí digo, no me va a dejar Y verás que risa nos va a dar Bueno pues ya tenemos el faro por aquí O la luz de navegación Vamos a coger a nuestra nueva llama, ¿no? A nuestra flamante nueva llama, mírala Muy bien niño Menudo llamote tenemos ahora, ¿eh? Y ojo, está a tope No hay que entrenarla, ya va a tope O sea, perfecto, ¿qué pasa, Gale? Hay que saludar siempre al alcalde, chavales, ya lo sabéis Venga, vamos, ahí Y ahora a ver, a ver, a ver Aquí, 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 a Anthony Anthony crack, llama, espérate fuera Que entrabas ahí con un ímpetu, ¿dónde estás, Anthony? Anthony, aquí Anthony, toma, no hace falta ni que te muevas Buen trabajo, aquí tienes tu pago Venga, pues siguiente, ¿eh? Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿qué teníamos más? ¿Qué teníamos más? 10 de hormigón para construir el puerto de Portia Venga, vamos a coger Y luego, ¿qué más teníamos? 10 rocas ígneas Las cogemos No podemos cogerlas porque solo tenemos una Vamos a ver Tengo por aquí hormigón Que ya le he entregado Y tenía otros 10, yo creo que dejé haciéndose Y los tengo que tener guardados Vale, y luego también me pedían 10 rocas ígneas Madre mía, llamote, estás aquí con todo el carote Y vamos a... Podemos ir a coger las rocas ígneas En un momento Espérate porque creo Si no me equivoco Que teníamos A ver, a ver, a ver Aquí, míralo ¡Vaya, míralo! ¡Vamos! Cogemos 10 Ahora, y vamos a entregar otras 10 Y por cierto, ¿a quién hay que entregar? Albert, ¿no? Me imagino Habrá que entregárselo aquí ¿Dónde está Albert? ¿Dónde estás, Albert? ¡Albert! Vale, el hormigón ya sabemos dónde Y esto será Albert Que pues estará en su lugar de trabajo No sé, 4 de la tarde Y demás, esto ya Os aprovecho y os comento Que ya he hecho la emisión diaria de hoy Que era... He cogido una No que me daba dinero Pero sí me daba puntos con Sophie Y eran hacerle dos Artemis Fácil, simple, eficaz Venga, perfecto Pues vamos a coger otra más Esto es que... Vamos a topi ¿Tú qué quieres? Un pulverizador ¿Tú puedes aceptarte? No, ya he aceptado el encargo de oro Y normal y corriente Vale, pues tenemos por aquí Diez rocas ígneas Y... Vale, ¿qué más será lo otro? O sea, son diez Y diez, veinte Y diez telas a prueba de agua Esas van a ser las chulas de verdad De hecho, vamos a ir haciendo las... Las telas a prueba de agua Que nos va a costar, Dios le ayuda Y nos piden diez, ni más ni menos Y vamos a ir a coger veinte Vale, veinte de roca Y dije, madre mía, llamote Me esperas, me das miedito, eh Porque si habéis fijado Tiene unos ojos rojos Mírale ahí Que si se quita las gafas Parece la... La llama del averno, esto Vale, pues hay que averiguar Cómo hacer el ladrillo ígneo Mientras tanto vamos a ir a buscar a... ¡Ah! ¡Eh! Que se me olvidaba Pero bueno, el carrito de reparto Vamos a hacer la entrega Insuficiente, insuficiente ¿Qué? Vale, tengo que tenerlo Ah, vale, vale, vale Digo, si... Yo creo que me lo cogía todo A ver, ciento veintiuno Ciento dos Cincuenta y uno Los ciento setenta y cuatro Y las telas Treinta y tres Ahora sí Vale, pues lo quitamos Nos dice adiós con la manita Le decimos adiós con nuestra manita Menudo traje llevamos, loco Y ahora... Pastini, ¿no? Dame pastini ¿Cuánta pastini me das? Tres, cuatro, cinco Albert, no corras Que iba a ir a buscarte Joder, que bien nos ha venido de esto ¡Wow! ¡Niquelao, niño! Albert, crack ¡Wow! Tiene una buena pinta Una pinta muy complicada Impresionante la bañil Le instalaremos cuanto antes Seguro que se ve preciosa por la noche Pues claro que sí Ya iremos a ver La veinte de reputación De reputación Que no sé hablar Que parece que le llama otra cosita Y vamos a ver ¿A quién íbamos a buscar ahora? Eh... Ladrillo ignio Vale, vamos a echar un vistazo A ver dónde se hace el ladrillo ignio Porque es que ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vale, pues después de buscarlo Durante un ratillo En la sierra de Mesa Industrial Si no me equivoco La sierra... Efectivamente Vale, o sea que vamos a ir a farmear Un poquito De... De ignio, ¿no? De lo que viene a ser ignio Vale, pues vamos a irnos a dar una vuelta Con nuestro llamote Y vamos a recoger un poquito de... De roca ignia Porque por cada cinco me ha parecido ver Que esa... No, pues yo podía hacer cinco Pero no me he fijado Con cuántos hacen un ladrillo Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque la liga está ganada Por cierto Tengo que ir... A esta zona de aquí arriba Así que media vuelta Y para el otro lado Nos vamos allí Bueno, pues ya estamos llegando a la zona Que debe ser... Efectivamente por aquí Y eh... Antes he visto Que... ¿Esa casa os suena, tío? Yo no recuerdo Si esa casa estaba ahí Antes Pone bienvenido Juraría que esa casa La recordaría si estaba Uf, no sé, no sé Uf, no sé, no sé No pone... Dios Llama, de verdad Es más pesada que las otras Anda, ven aquí Yo no recuerdo Que esté ahí Eso puesto de antes ¿Lo mismo se viene algo Para el futuro? No lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que vamos a sacar el pico Y le vamos a dar aquí durito, eh Vamos a darle aquí bien durito Vamos a recoger un poquito De roca guinea Durante un ratito Y después Pues nos vamos a volver A hacer los ladrillitos Bueno, pues me estuve picando Hasta que acabé rendido 209 nos hemos llevado Así que yo creo que con eso Nos va a dar para hacer Lo que necesitamos Y tener un poquito de margen Para un pequeño futuro Así que... Bueno Uf, madre mía Es que claro Hasta las 3 de la mañana Ahí picando Anda, dale, dura Y pim, pam Pim, pam Pim, pam Bueno, vamos a ver Del cuerpo civil ¿Qué nos da el cuerpo civil? Moquetes Muy bien, moquetes Por cierto Quería leer aquí Teníamos el de Petra Dice Es increíble Al sol Si existe de verdad Llevo tanto tiempo buscándola Esto sobre la llave Que nos pidió Petra Que quería recordar A ver por dónde andaba Lo malo es que no tenemos La contraseña Parece ser una llave física Porque el ordenador Tiene una ranura para ella ¿Te importaría buscarla Cuando exploren ruinas cercanas? Si la encuentras Dámela Vale, o sea que está en las ruinas Dentro de las ruinas Ok, ok O sea que ya me tendré que hacer Exploraciones De ruinas Para ver si la encuentro Muy bien Bueno, pues por aquí Tengo haciéndose de todo Y como ya habíamos averiguado Que era aquí esto Esto lo vamos a cancelar Sí Tengo para hacer 43 Pero quiero hacer 20 Eso es 20 de ladrillos De roca y Dale, durete Y mientras Eso sí Vamos a guardar Todo el resto De materiales Que no nos hacen falta Ok, por cierto He encontrado una piedra De fuego Es increíble Aquí encuentro de todo Bueno, vamos a ver Como hemos aparecido De nuevo Vamos a ir a por el Encargo diario Donde está Vamos a coger esta vez A Jamelgo Y os voy a enseñar aquí Que no lo he enseñado antes Las estadísticas Estable Aquí Mira, ya viene a tope O sea, es que Ni le ha entrenado Ni nada En fin Ahí vamos Jamelgo Vámonos, crack Vamos ahí Mira como entreno Ojo, vamos a saludar Siempre viene a casa Pues siempre le saludamos Un puntito cada día Pues así vamos Goodbye, crack Vamos a coger El encargo diario A ver Esto por aquí Eso por allá Mira, vamos a entrar Con Higgins a la vez Hoy no le robamos Hoy se lo perdonamos A ver, encargo Este es una Tres lámparas de muro 720 Ciudad necesita Ni lo he leído ¿Sabes? Venía Higgins Y lo he pillado Vamos a ver Qué cogido Al loro Higgins Cómo te lo he robado ¿Eh? Dos rebajadores De cuero avanzado Bueno, lo mismo Me ha venido un poco arriba ¿Vale? Pero bueno Son 5.000 de oro Dos rebajadores De cuero avanzado Ojito Que los rebajadores De cuero avanzado Me van a llevar su tiempo Tengo un horno Ya hecho Ah no Pero para el avanzado Creo que no me hace falta Vamos a echarle un vistacillo A ver si para el avanzado Nos hace falta O no nos hace falta A ver Vamos aquí A ver Aquí, aquí, aquí Rebajador Sierre industrial Rebajador De cuero avanzado Examinamos Zona izquierda Esta vez no me equivoco Zona izquierda Necesitamos Placas de acero Vale Tengo suficientes Chips también Tengo suficientes Más que de sobra Y... Vale, perfecto Pues nada Vamos al lío Bueno, pues aquí las tengo Así que vamos a proceder A ponerlas Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Perfecto Venga, trinca Eso es Vamos a poner el segundo Bueno, pues he dicho yo Que iba a tardar Pero es que claro Ya vamos tan avanzando Ya Que esto de tardar Tardar Ah, es un decir, ¿sabéis? Vale Otro más Perfecto Vale, trincamos Ya lo tenemos Vamos a entregarlo Ole De una Sí, señor Y le tenemos Tanque Tiene que entregárselo esto ¿A quién hay que entregárselo? Vale, al crimen Me doy comercio Vale, pues entramos aquí dentro Ok, ok, ok Pues vamos a ir Antoni, amigo crack Aquí lo tienes Menuda rapidez, ¿eh? Ya sabes cómo vamos Tenemos bastante margen La verdad Así que yo creo que Uff, ya ves Es que cada vez le sacamos más margen Nada, lo que tenemos que hacer Básicamente Es a partir de ahora ya Coger encargos Que nos interesen Para subir puntos de Ya he aceptado el encargo No puedo Vale ¿Y este qué es? Las tres telas a prueba de agua Venga No, tampoco puedo Porque tengo los otros dos Vale Pues básicamente lo que decía Es que tenemos que coger ya puntos O sea Los encargos que nos mejoren Los puntos con las personas Que queramos en concreto Porque ya Vamos con tanto margen Que vamos sobrados O sea, es así de fácil y simple Entonces vamos a ver Que tenemos por aquí Los ladrillos signos estos Que esto van a tardar Lo suyo, ¿no? Sí Van a tardar lo suyo Vale, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a ir dejando El capitulillo por aquí Así yo aprovecho Y me voy a las minas E intento encontrar la llave Para poder seguir avanzando En el modo historia Y en el próximo episodio Más y mejor Adiós Chao, chao